Escortando el grupo que es a la mamita del socavón Tenemos que tomar en cuenta que el guardia que va escortando a la mamita del socavón Como ha sido indicado por favor, vada de cuerpo en la piroteca Por favor a los responsables, no perjudiquen No perjudiquen el ingreso de su unidad educativa La pirotecnia está prohibida A los responsables por favor, se les reitera, está prohibida la pirotecnia No perjudiquen el ingreso de sus unidades educativas Y allá en Andas, Ergar, a quien estamos presenciando al centro de este escenario principal Tenemos a la pirotecnia del socavón Obviamente, escoltado correctamente la mamita del socavón Con la presencia de nuestra unidad educativa Como es Antonio José del Sáenz Se hace presente en esta oportunidad con la danza de los caporales Y obviamente, con la comisión organizadora Para poder ver cómo ellos también se han ido preparando Todos los estudiantes se han ido preparando En esta oportunidad para poder hacer su predicación Hacia la mamita del socavón Se hace presente la banda de música de esta institución Como es el colegio Antonio José del Sáenz En ese sentido, vamos a ir viendo ya el paso Los estudiantes que van demostrando su gran visión Hacia la mamita del socavón Vamos a hablar un poquito de la participación Hacia la mamita del socavón Es que los estudiantes están decidiendo El colegio nacional Un colegio José del Sáenz En ese sentido, el grado de la construcción De la número 44 El 6 de febrero de 1916 En el gobierno de Sáenz Por más atención Siendo su comandor El director del socavón Vamos a ir a empezar Tiempo Entonces también Desemplegaba el cargo De un inspector departamental de educación Sacra el área profesional Del distrito escolar de Obrero Al iniciar sus labores Este programa establecimiento educativo funcionó con dos grados de educación sanitaria, cuatro primeros, un segundo y un principio, representados por un grupo de abogados, maestros, incluidos por demás en su mano. Este programa establecimiento educativo, representados por un grupo de abogados, maestros, 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 maestros y etcétera, cuatro primeros, un segundo y un segundo y un segundo y un segundo. Elena Quiloba, que era la secretaria de Alberto Párez, el regente Riva, el señor Baza, Baza, que era el portero. La participación del establecimiento de lo que hoy se volvieron, que entraron en el señor de Sobre, trata desde el inicio de este tipo de entidades culturales de nuestra ciudad, y sumándose así a los demás colectos que desde la iniciación de la decana de los 15 años por año, y por la iniciación de la administración de las autoridades cercanas y del municipio, y por el motivo de la continuación, a las delegaciones participantes en la gestión nacional de la presión poligiana, se organizaron grupos de danzas, de los 15 años por el mundo del programa, y por el mundo del programa, se organizaron en la primera vez que el día, va con la organización de las autoridades cercanas y del municipio, y por el mundo del programa, como su creación, y el día de los 15 años. El colegio participa, es de entonces con la danza de los temporales. El colegio participa, es de entonces con la ciudad de los 15 años, el colegio participa, es de entonces con la danza de los temporales, y con que se aprendía, para la actividad de los estudiantes. El ser, un establecimiento comestrado, y de la agencia de los temporales, de los números de los 200, los acompañados, de la banda de los ciudadanos, y con la impusión, donde lolecente se preciera, madr grabando, para los alumnos del colegio, hoy en día en un caldo de esta fe, y deliciento se ha devocionado, al ser propios為-o, y del amor, y de su trabajo, esa es un total de caso, para la participación de los pensionarios y bajo la intención del establecimiento, la participación de todo el pensional docente, adquisitivo y la autorización de los patios de familia de esta fiestas unidad educativa como es el Colegio Antonio José de Sánchez de acá en nuestro departamento. Multimediaria presencia de los jóvenes que pertenecen al Colegio Antonio José de Sáchez, consignados con el número 59 en el rol de ingresador, bloques totalmente organizados cerca, presencia multicolor y polaridad y con los jóvenes de Sáchez, haciendo también las competencias con los espacios de las mujeres de las casillas. Vamos, vamos, vamos avanzando, vamos avanzando al ritmo del cantoral. Tomen en cuenta el color de bandera que está exponiendo el personal de apoyo para la mayor fluidez de los diferentes bloques. Necesitamos mayor fluidez de los bloques. Al director y profesores encargados, tomen en cuenta el color de la bandera que está exponiendo el personal de apoyo para dar mayor fluidez en la presentación de las unidades educativas. Y es así que los bloques que van participando, van demostrando mucha destreza también. Obviamente llegó con esta danza muy ágil, muy movida, con los jóvenes que se han ido preparando para demostrar su fe, su devoción a la mamita del socavón. Y es así que también la banda de música va haciendo sus deleites. Un gran líder a los estudiantes de este prestigioso establecimiento como es el Colegio Antonio José de Sánchez. Y siguen haciendo su demostración. Los estudiantes de este colegio, como es la Vida y Patrío Antonio José de Sánchez, con esta danza con los capulones, obviamente se hacen presentes en esta oportunidad, demostrando su fe, su devoción, su amor a la mamita del socavón. Tenemos que tomar en cuenta que también han sido los jóvenes quienes se preparan gracias al apoyo de los padres de la familia, al apoyo de los docentes, la dirección, la parte del docente y la dirección, la parte administrativa, los padres de la familia, van preparando y apoyando en esta actividad. Muchas policiales, van a ver a los padres, van a encontrar los padres de la familia, van a apoyar y ayudar a esta actividad, los padres de la familia. Agradecerles siempre por el apoyo, y la constante cooperación que realizan a los jóvenes estudiantes, para poder demostrar su fe, sobre su devoción, a la vingente y el socavón. ¡Eso! Eso ya va, también, abandonando esta esplanada, este prestigioso colegio, como es el Colegio Antonio José de Sánchez, con esta danza, como es los caporales. Van el movimiento, los jóvenes del Andrés, van a ver esa alegría, vamos a ir demostrando esa alegría, ese movimiento, acompañando siempre, a esta danza, que contaje a toda hora, como es los caporales. Colegio Nacional, Antonio José de Sánchez. ¡Eso! ¡Esa alegría! ¡Vamos! ¡Vamos avanzando! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Esa alegría! ¡Vamos avanzando! ¡Muy bien! ¡Felicidades! No creo tocando handedocentes, no creo a todos los estudiantes, los padres y también, con la parte inicial, señor director, de este colegio, saludo alguien y maca. ¡Vamos! 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 Gracias a los directores de la banda que son Anacal Tapacho y también profesor Rodrigo Chavo